qué tal amigos sean bienvenidos a mi canal otra vez en el vídeo anterior en lo que se refiere a java vimos cómo instalar el de este el netbins junto con el jdk para programar en java lo que vamos a hacer ahora es explicar ya en el vídeo lo que ya expliqué aquí en el en esta publicación que hice el día de hoy que habla acerca de cómo generar un xml en el lenguaje java y con el id en netbins muy bien esto para qué me sirvió a mí lo que hice lo que hice yo en este para lo que me sirvió es guardar unos datos en un archivo de texto para luego usarlos por ejemplo aquí tenemos esta pantalla de logueo y en los cuales siempre voy a voy a meter estos datos voy a meter unos datos ahí y de éste y se van a quedar guardados y pongo 8 se va a quedar guardado ahorita no me va a accesar ahí porque no no tengo el servidor sql activado pero si lo cierro si lo cierro y lo vuelvo a abrir ya se va a quedar ahí el 8s que lo puse había muchas maneras de hacer esto y algunas personas me recomendaron usar el registro de windows pero como mi idea es que este programa funcione tanto en windows en linux y en mac pues se pretende hacerlo más está lo más como se dice compatible para cualquier sistema operativo bueno qué es lo que hace esto 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 lo guarda en un archivo xml sería éste aquí guardo lo que es por ejemplo antes estaba así pero si lo vuelvo a cargar ya se puso el 8 esto ahí se van a ir guardando estos datos en estos nodos y es lo que les he venido explicar hoy aquí estamos siguiendo aquí la publicación que es el le voy a dejar el enlace de descarga y en la descripción del vídeo bueno lo que queremos lograr es hacer un archivo como éste que lo cree el sistema entonces lo que vamos a ocupar primeramente son las librerías éstas el jdom jdom o no sé cómo se pronuncia pero es ésto ya luego ya luego veremos los del mysql si hay chance bueno esto ustedes lo pueden descargar de la página oficial en www y eso se cargó solo .jdom.org aquí es donde ya lo pueden descargar y sería este paquete y ya le importan para importarlo es muy sencillo se van aquí en librerías y agregar hard folder y lo buscan por ejemplo a ustedes les va a aparecer así en la carpeta donde esté su nombre y en donde lo hayan descargado ah ya lo borré yo en donde lo hayan descargado ahí lo adjuntan por ejemplo iré voy a descomprir éste seleccionan todos aquí y le dan abrir y ya los va a ir agregando luego que sigue pues nos vamos a la forma que vamos a modificar que en este caso sería la forma de logueo que sería en mi caso que es ésta nos vamos al código fuente de la forma y pues si quieren agregar si quieren importar de una vez estas estas librerías pues lo pueden hacer aunque estas no se están utilizando pero yo recomiendo que lo hagan que lo hagan tal y como está aquí quién sabe por qué ok ok entonces luego sería la función la función que que va a generar el xml que sería este crear xml2 lo copian así tal como está y ustedes lo modifican a su a su a su como se dice a su a sus necesidades necesidades aquí vamos a crear el objeto factory de este tipo ya saben hacen la instancia éste también hasta aquí todo igual aquí crean la raíz o el documento y pues ya aquí van agregando los datos esta parte aquí vamos por ejemplo a crear el el modo servidor que sería que sería esto sería esta parte es no más para crear las etiquetas estas luego pues sería agregarle el dato que ocupemos guardar que sería localhost o lo que pongamos aquí entonces entonces aquí creamos el de tipo text el nodo valor servidor bueno éste lo ponemos nosotros a como como le entendamos como se nos haga más fácil entenderle yo se lo puse así y ya le agregamos el valor que nosotros queramos yo por ejemplo aquí se lo agarre del campo de texto del campo de texto este y luego pues ya le agregamos ese valor a este nodo y al final este nodo se lo vamos a agregar a la raíz que sería sería este la raíz del documento igual lo demás se va repitiendo van a ser lo mismo pero pero para para el comercial usuario y así las que ocupemos agregar por ejemplo aquí está el nodo usuario y nodo db y ya lo que seguiría es crear el archivo para eso nos va a servir estas cuatro líneas aquí le ponemos el nombre y ya lo transformamos y listo y luego pues ya seguiría mandar llamar la función esta ya que tengamos creado la función pues la mandamos llamar de de aquí del botón que se guarde cada vez que le demos click a este botón como ven ahí lo puse al principio bueno eso pues ya creo que sería todo espero que que les pueda servir y pues el fuente ahí va a estar en en la página de esta para que puedan copiar y pegar bueno eso sería todo gracias por llegar hasta el final de la vida